Muy requete, pero requete buenas amigos, estamos ya en el quinto, sí, quinto capítulo ya de Amnesia Justin 1.2 Y a que recordáis esta escena, con la canción de Oasis de fondo, ¿verdad? No sé que la recuerdo, y bien amigos Así que tengo dos cosas que decir antes de hacer nada Una, en cuanto el zombie me mató Esto es una cosa que han puesto los creadores del fuego, obviamente Es que en cuanto te mata el zombie, el fuego se minimiza y se cierra Con lo cual tienes que volver a empezar de nuevo, ¿sabes? Todo de nuevo otra vez De hecho, me lo he pasado en cinco minutos Fíjate, si lo he hecho rápido, que no he cogido ni las diapositivas que te encontraba antes, ¿no? Y otra cosa, el camino ese que lo hice por los pelos Ahora he visto que haciéndolo por la izquierda y yéndote rápido hacia la puerta No te hacen las zombies, ¿sabes? O sea, pero claro, son cosas que a la segunda vez lo puedes hacer Pero a la primera no lo sabes Y... Lo segundo que tiene que decir es que Viendo lo que pasó aquí No quiero que el zombie me mate de otra vez, ¿no? Como comprenderás, no me lo quiero pasar otra vez todo Con lo cual, me pongo el mono de Ferrari Y voy a ser Felipe Massa para hacerlo lo más rápido posible Oh wait Voy a ser Fernando Alonso para hacerlo lo más rápido posible O sea, en cuanto suba la palanca como si hubiera una puta barata ahí al fondo Voy a empezar a hacer lo que haya que hacer Y me imagino Que lo lógico sería que si hay una palanca para abrir la puerta Habrá otra para cerrarla al fondo de esto, ¿no? Para que el zombie no entre Así que, venga, puta barata en tres Dos, ya Bingo Bingo Y bingo Está bien Está bien Está bien, está bien, está bien Venga, vamos a ver Venga Que hay... Toque Vale Falta una rueda dentada ¿Esta es? No, no se puede coger Bueno Vamos a ver lo que tenemos que hacer, ¿no? Ah, pues ya está Aquí nos vamos Coño, no puedo subir la palanca Eh Pues si mi inteligencia no me falla La rueda debería estar por aquí, ¿no? A no ser que estuviera escondida por el agua La tengo que buscar Sería muy jodida, ¿no? Mira dónde está Mira dónde está Mira dónde está ¿Quién está dando golpe? Igual El zombie intenta abrir la puerta Agustia limpia, ¿eh? Uf Creo que La puerta se nos va a resentir mucho No sé por qué me da A ver Pongo la llave Y vamos a ser rápidos Ya 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 No, 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 no No, no ¡Cierra! ¡Guau! ¡Guau! ¿Aquí hay? Me voy de aquí Me voy de aquí Me voy de aquí Me voy de aquí ¡Salta! ¡Salta! Como nunca la hayas hecho en toda tu vida ¡Salta! ¡Salta! ¡Esquiva tú! ¡Sube! ¡Sube a la escalera! ¡Sube a la escalera! ¡Sube a la escalera! ¡Ay! ¡Guau! 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 No soy un perro ¡Guau! ¡Guau! No he visto si había habitaciones por la derecha o por la escalera Yo he visto una rueda y he ido a por esa directamente Y ahora terremoto Bueno Me he salvado ya del zombi parece ser No sé si voy a aparecer otra vez de nuevo Vamos a darle a la manivela para tranquilizarme un poco Anda ¿Quién es el inspector Marroo? ¿Esto es malo que está con nosotros? Estoy esperando ver si lo has conseguido salvarlo o no Sé muy bien sobre él Pero durante que tenía una venida ¿No crees? ¿No crees? Pobre, pobre, padre No hay niños Pero se cae en su propia espada Su especie no es pensado por venir a personas como yo Las leyes son realizadas por créditos La aristocracia no necesita saber correcto o malo Nosotros siempre estamos correctos Ok Bueno, a ver, esto no tiene muy buena pinta, ¿no? Hay que decirlo Parece ser que el zombi ha hecho este agujero para que yo entre aquí Y el zombi me entierre, ¿sabes? Me he metido en el agujero y se empieza a escuchar un ruido que me he cagado, ¿sabes? Porque pensaba que iba a hacer eso A ver Bueno ¿Qué hay que hacer aquí? Vamos a ver si hay habitaciones por aquí Una nota Esto se puede tocar, a ver qué es Bueno Bueno, bueno Hostia, ¿eso qué es? Vale Es un ángel, ¿no? Pua, es que no me fío ni un pelo No me fío ni un pelo Mira el pussy, tío Uh 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 No, hombre ¿Cómo es la madre? La más hermosa, sí, muy bien Bueno, la cosa es ¿Qué hay que hacer aquí? Porque ya he visto Que hay muchas cosas Pero no sé lo que hay que hacer A ver Coño Joder Me he cagado ahí Bueno, parece que no había nadado ahí, ¿no? A ver Vamos a darle otra vez A la mani, me lié Tienes factos superando mi gabinete Muy bien Sí, 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 muy bien ¿Alguien sobrevivió? ¿El doctor? ¿El precioso? ¿El policía? Ah, es otra cosa Me dijo hace tiempo La tía esta por una manivela Que había un policía Que me iba a salvar O algo así, ¿no? Yo lo que pensaba Es que iba a aparecer Zumbi bestia de policía Y me iba a engañar No sé Ya por pensar cosas en este juego Yo mientras me divierto Dando vueltas en la manivela Mientras la guerra estaba Y nada fue siempre lo mismo de nuevo Puedo todavía verlo Llegando ahí A la pared Se veía tan sorprendido ¿Algo más? Vale, sí Joder, macho, cállate ya la boca Mira, que te di, macho Yo sigo avanzando Coño Coño Sí, Depp Sí, Depp A ver No sé mucho inglés Wisman, Harry Aquí parece que pone No sé mucho inglés Debemos darnos presa Antes de salir demasiado tarde, ¿no? O algo tipo de eso Esto es el final de todo No sé No sé qué pone ahí Permanece vivo No sé No sé Coño A ver De ello ¿Cómo? 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 Bueno, por ahora aquí no hay muchas casas No sé por qué me da que va a aparecer aquí algo ya A ver Estoy escuchando ya antes Me estoy poniendo a los nervios Estoy escuchando a paso No solo a los míos Bueno, la cosa es ¿A dónde lleva esto? Porque esto es un pasillo muy largo Estoy escuchando Mira aquí una puerta La cerramos Coño ¿Qué mira de paso, tío? Toma Despierta Tú, que está ahorcado Despierta, que te va a morir Tú, despierta Que despiertes Que despiertes Te estoy diciendo Pues peor para ti A ver Peor para ti Que despiertes Por cierto Soy yo Soy yo Hoy te estoy haciendo cada vez más pequeño No, no Que te metas para atrás Paré Paré Te metas para atrás Nene, que ya me voy a aplastar Nene Ya me voy a aplastar No puedo abrir la puerta No me jodas A ver Paciencia, chicos Aquí no va a pasar nada No va a pasar nada ¿Vale, chico? Coño, que se está cerrando Coño, que se está cerrando Y eso es culpa tuya, orca de mierda Coño, que se está cerrando Coño, que se está cerrando Ábrete 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 Joder Joder Ábrete 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 Mira, 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 mira Ya se está desmayando No, 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 no Dame Pero, pero, pero no Pero no Abrir Abrir Joder Te ha muerto, ¿no? Ya tengo que pasar otra vez de nuevo Hacerlo todo de nuevo Pero que no 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 No Intricada ¿Qué te ha pasado, tía? ¿Qué te ha pasado, tía? ¿Qué te ha pasado, tía? Preguntas que nunca saldrán en la luz ¿Qué te ha pasado, tía? ¿Qué te ha pasado, tía? ¿Qué te ha pasado, tía? ¿Tú te ha pasado, tía? Sí, no te ha pasado Sí, no te ha pasado cualquier momento ahora El hotel debe estar llegando a través de la hora ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Sí, son mías, gilipollas ¿Cómo que no? Si son tuyas las voces. Oh, es tonta, Dini. Ya se que eres tonta. Sí, es tonta. Toma. Me lo he pasado. Me lo he pasado. Vamos, vamos. Claro. Claro. Vamos. Sí, coño, sí. Así se hacen las cosas, coño. Así, pim, pam, pum, pam. Ya está. Coño, toma Gris, toma Gris. Tú eres un crack, tío. Es un... Y toma Gris, crack. Y aquí todo el mundo son buenos. Pues que... Que... Que bien me siento puede pasarme el juego. Hostia, tú. Hostia, tú. Mira, ese español es Luya Rodero Morales. Morales, perdón. Seguramente. Bueno. Consideradme Dios. Me he pasado al Nessia Just. Consideradme Dios. Porque lo soy. Agradecimiento a nuestro amigo y familia por su apoyo y paciencia. A ver. Paciencia para hacer un juego en el que se te mata el zombie y tienes que empezar de nuevo porque no se puede guardar la partida. No me jodas. Y que el zombie va con un collage que se va a ahogar el tío y va con monedas de oro porque seguro que el tío es rico y tiene un castillo... Buah. No sé. Bueno. Este es el final. Se acabó Nessia Justine. Se acabó todo. Fin. Ahí te lo pone claro. Pues acaso no te he enterado. Así que... Creo que... Con cinco capítulos... La serie de Nessia Justine llega a su fin. Así que amigos... Hasta la próxima. Cargando. ¡Que no carga ahora! ¡Que ya me lo he pasado! Bueno, hasta ahora sí. Adiós. Adiós. Adiós.